Música Quise hacerle este corrido, me nació de corazón Pa' recordar a mi padre, este homenaje hice yo Aunque no crean que fue fácil, la tristeza me ganó En el rancho de las papas, ahí creció su familia Con su esposa y con sus hijos, felizmente allí vivían Tal veredad de esos cerros, muy temprano recorrían Les hablo de mi pasmesa, mi padre un gran señorón Maldito coronavirus, con gran fuerza lo atacó En unos poquitos días, aquí en Culiacal murió Música Es el rancho del Bajío, Cienega y Rosa Mora Ya no lo verán pasar, de día ni de madrugada Tampoco no llegarán, a comprar vino en Chacala Música Sus hijos también, sus nietos, y su mujer lo recuerda Música Amigos también, parientes, muy seguido de él se acuerdan Que al focar y los algures, tenía una suerte muy buena Música Música Panteón jardín de Lumaya, ahí sepultado está Y en el panteón de la huerta, mis dos hermanos están Ya está junto con sus hijos, los tres descansando en paz Música 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 Música